Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristal Fernández y estás aquí en los momentos con Cristal Este es mi primer video de Youtube, decidí abrir mi canal y lo decidí abrir con un haul de Shein Mucha gente o todo el mundo sabe que es Shein, si no saben pues aquí se lo vamos a decir Es una aplicación de ropa china, muy bonita la ropa o al menos a mi me gustó, me llamó la atención Descargué la aplicación, me metí, vi videos, vi fotos, vi ropa, tiene muchos accesorios, ropa, cinturones, vestidos, patos, en fin Y me decidí hacer un haul de Shein de vestidos Comenzamos con el primer vestido, es un vestido de tela suave, ligerita, es fresco, es muy movible Como pueden ver, me llega a la mitad de la pantorrilla, tiene unos detalles muy finos Es talla mediana Y como pueden ver, luce muy bonito En general, me gustó, me gustó mucho Te lo recomiendo mucho, está lindo Vamos con el siguiente vestido, que es este Ya lo deben haber visto mucho en otros hauls, pero no en el mío Ya los tengo enganchados porque en cuanto me llegó la caja, los lavé, los segué, los planché y los colgué Así que vamos a ver cómo queda Vean aquí, ¿qué tal? Está lindo Me gustó, los colores son fuertes, firmes Es una tela delgada, transparenta poco Tiene la manga abombadita o manga globo, como le dicen Le llega justo a la rodilla Está muy bonito Muy diario, muy del diario Talla mediana Me queda bien Si pueden ver, no me aprieta del busto ni nada Está lindo, está lindo Vamos con el que sigue Y es Este Y así quedó Este vestido está precioso A mí me encantó La forma La figura que hace El detalle De la espalda Es un vestido De algodón Tipo lino Es largo Totalmente veranero Como lo ven El detalle de las bolsas Le da un toque Fresco Natural Lindo Es talla mediano Y la pretina No estira nada La tela no estira nada Me quedó Justo Yo sé que si me como una empanada Ya no cierra No, si cierra, si cierra Está lindo Muy bonito Lo recomiendo Este está bello Bello, bello, bello Me siento como Vamos con el que sigue Que es Este Me gusta Me gustó Me gustó Me gustó Está bien bonito El detalle De la tela No es No es este Tan delgadita Es semi De gruesa Pero ligera Tiene el detalle De los puños Como una escarolita Me llega A la rodilla Como pueden ver Está muy Muy bonito Bastante Veraniego El detalle Del vestido Es talla mediana Yo soy mediana Y me quedó bien El detalle del vestido Es que El talle Lo siento muy arriba Y entonces Siento que No sé Algo aquí No me No me agrada Entonces yo Considero Que le puedo poner No sé Un cinto Para Darle Un toque Más Así Más coquetón Y está lindo Me gustó Me gustó Me gustó Ahora vamos a ver El que sigue Que es Encontraste Este Y aquí el vestido Romántico Hermoso Divino Está muy bonito Muy elegante El tule Es suave No raspa No pica No se siente Incómodo Es ligero El terciopelo Es un terciopelo Semigrueso Es largo Como pueden ver Aparte Yo soy bajita Así que No pueden esperar más ¿Verdad? El detalle Del cinturón Tiene Un arito Lleno de perlitas Está bonito Un poco Es de talla Mediana Pero me quedó Ligeramente grande De acá Tal vez quisiera Más justo Pero No importa Está bien No me molesta Está lindo Como lo ven Este tocado También lo pedí Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no ponérmelo ahorita Para el video? Me gustó Me gustó Está muy bonito Lo recomiendo Divino Divino Ahora vamos con el que sigue Y como este fue muy largo Nos pondremos ahora un punto Este es el rojo burbeo Está muy bonito Pero Corto 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 Está lindo Este detalle La escarola Lo hace ver muy Chic Sexy Sensual No sé Lindo La manga Justa Yo soy Pequeña Y no No me sale Ni nada Queda perfecta No pueden ver Pero Corto Corto Esto lo creo que me lo voy a poner con mallas y botines Porque Este Si me agacho Película Pero Está lindo Lo recomiendo Me gustó Me gustó Me gustó Cómpralo Ahora vamos con uno Un formal Pero elegante Digo yo Un azul Vamos a ver qué tal La elegancia hecho vestido Está divino Es tela muy gruesa Pero Con mucha caída El vestido está lindo Es talla mediana Con una ligera Colita que sobresale Atrás Nada Para enredarse Es una cola muy discreta Tiene plegones O pastelones Aquí al frente Lo mismo tiene atrás El detalle del vestido O la elegancia del vestido Es Que un hombro Va Caído Uno va así Y el detalle Del frente Del vestido Que hace un pico en B Sesgado Luce Simplemente Hermoso Totalmente elegante La manga La manga es Tres cuartos Recta Con unos plegones También aquí Puño Muy bonito Lo recomiendo Esta es talla mediana Como pueden ver No queda justo Miren Me sobró un montón A mí me hubiera quedado Perfectamente Una vez La tela estira un poco O sea Se ajusta Pero Está muy bonito El vestido Lo recomiendo Está lindo Ahora vamos Con el que sigue Ay Estos Tengo sentimientos Encontrados Porque Más tercio pelo Y en verde Es como ¿Viona? Este es el vestido Verde De los sentimientos Encontrados Porque Como pueden ir viendo Es Una bata amplia Con el cuello Sumamente cerrado Muy cerrado Diría yo Pero tiene El detalle Del Cordel Entonces A lo mejor Así Ya logra No sé Ceñir la cintura Y darle un toque Tal vez Está lindo El vestido Me lo voy a poner Por supuesto Y en el El otoño El invierno Y este tipo De vestidos Nunca ha estado Más en el closet Es una Este Un tercio pelo Ligero Delgadito El detalle Del Del encaje En la parte baja Es lindo Es la elegancia Del vestido Como pueden ver Es largo Claro que yo soy chaparrita Es talla Mediano Pero creo que Perfectamente Ya pudo haber entrado Un S Está lindo Me gusta Después de todo Me gustó Bien amigos Pues eso ha sido Todo por hoy Estos fueron Todos los vestidos Que adquirí Quiero aclarar Que Shane No me está pagando Que Shane No me está dando La ropa Esto lo compré Con mi dinero Por eso yo no tengo Ni cupones De descuento Ni nada de eso Estoy empezando Ténganme paciencia Soy nueva en esto Poco a poco Me tengo que ir aflojando Tengo muchas ideas En mi cabeza Que iré aterrizando Poco a poco Con ayuda de ustedes Tengo proyectos Porque en este canal Van a ver Cocina Un poco de make up Cabello Ropa Y lo que me gusta Mucho hacer Es componer cosas Restaurar cosas Y hacer cosas De casa Entonces Si te gustó el video Suscríbete a mi canal Yo soy Cristal Fernández Momentos de Cristal Dale manito arriba Activa La campanita De notificaciones Para que YouTube Te diga Cuando yo suba un video Y Apóyenme Bueno Nos vemos pronto Esta ¿Ya está? Ya Ya Bueno Este es el Ufff Que caro Ah Me sufre Me sufre Me sufre Gracias.